Música Viste mi vida, que serás el dinero Una fantasía, un falso querer Cuando te sentía, por ti me dolió Porque ya me di cuenta, que para ti es mejor Y me dejaste un dolor, pero no hay rencor Los momentos felices vivirán en mi corazón Te agradezco mi amor, una gran mujer Te mereces respeto, y mi admiración Te agradezco mi amor, tu sinceridad Que lo querías a él, y lo intentaste amar Y no quiero perder, esa tu amistad Y si algún día fracasas, aguardaré tu lugar Y me dejaste un dolor, pero no hay rencor Los momentos felices vivirán en mi corazón Te agradezco mi amor, una gran mujer Te mereces respeto, y mi admiración Y me dejaste un dolor, pero no hay rencor Y me dejaste un dolor, pero no hay rencor Y me dejaste un dolor, pero no hay rencor Y me dejaste un dolor, pero no hay rencor Y me dejaste un dolor, pero no hay rencor Y me dejaste un dolor, pero no hay rencor Y me dejaste un dolor